Dices que era un gangsta, no me impresiona Dices que era un gangsta, pero no he visto nada Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie Soy joven, no soy bruta, que para ti y un otro no me asusta Vivo en un mundo donde se busca por la malicia y no se te educas Pero está bien, está bien, está diciendo lo que no es Hablando y no tiene ni cien, ya no creo lo que dicen Yo no soy como mi papá, está viviendo con su mamá Es un sobreviviente de los que así no lo juego Lo perdió todo pero él no me perdió a mí Le voy a comprar una casa antes de mi primer Grammy Mi mamá dedico todo su tiempo a Dios pa' encontrar la fe Sanar su dolor y quitarse el sabor Arrancarse el color que dejó el dolor Yo me he marcado la vida, buscando siempre una salida Pero nunca me doy por perdida Mi madre en el sofá, durmiendo todos los días Para luego trabajar, Dios te bendiga más Me fumo un blunt pa' recordar Dicen que mi voz está poniendo mal Me pongo ronca, la nota comenzó a bajar Vuelvo de nuevo a pensar Y te pienso al otro lado de las rejas Al otro lado del estado donde no es igual que aquí Porque en Miami si te pescan No fácilmente te sueltan Dice ser un gangsta, pero no me impresiona Dice que era un gangsta, pero no a viscona Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie Dice ser un gangsta, pero no me impresiona Dice que era un gangsta, pero no a viscona Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie Analizando esta situación Y son cuatro en una habitación Mi mami y papi tristes con la recesión Ahora todos bajo depresión, pero canto esta canción Con más pasión, un fracaso, una lección En mi manga el corazón, yo sola pago esta sesión En mi renta no hay perdón, mi cuenta un patrón Y avanza y brindis que doy, cuento cada bendición Dice ser un gangsta, pero no me impresiona Dice que era un gangsta, pero no a viscona Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie Dice ser un gangsta, pero no me impresiona Dice que era un gangsta, pero no a viscona Lo hago todo sola, a mí no me ayuda nadie, nadie Arriba voy a llegar, dime que me va a parar Cuando me quiso llamar, yo no lo quise escuchar Y él se enamoró de mí, desde que me vio camino hacia mí Yo no creo en hombres, hambrientos hombres Mi corazón no está pa' pasar más hambre Ya borré tu nombre, yo lo borré de mí Ya me olvidé de ti, yo no confío en nadie Porque justo cuando tú pensaste Que tú me he tenido, te olvidé Y yo hecha sola pa'lante Y tú has pagado tu estupidez Porque justo cuando tú pensaste Que tú me he tenido, te olvidé Y yo hecha sola pa'lante Sola Dice ser un gangsta Pero no me impresiona Dice ser un gangsta Pero no ha visto na'